¿Qué es el nombre de María Teresa Vera? Que fue una mujer de unas características muy especiales, yo creo que voz más bella dentro de voces femeninas en la canción trovadoresca cubana, como María Teresa no se va a encontrar o se encontrarán pocas. Una voz tan telúrica, tan humana, tan sencilla al mismo tiempo, que podía expresar tantas cosas desde el punto de vista humano y romántico como expresaba María Teresa, que yo recuerdo todas sus canciones, todas sus inflexiones de voces, todas las voces que hacía ella en combinación con Lorenzo y el resuelo que era con quien yo la oía en esa época, que para mí resulta inolvidable y me imagino que por supuesto me resultará imprescindible a la hora de crear yo, tener una referencia de María Teresa en mi obra en particular. Creo que es uno de los más grandes valores que ha dado la trova. Y cuando digo la trova no quiero decir la vieja trova ni la nueva trova, quiero decir la trova. Creo que la trova en Cuba ha sido una sola que se ha ido desarrollando y que las que se han ido desarrollando en la medida de su tiempo, de sus sonoridades, de sus modelos rítmicos, típicos de cada situación histórica, han bebido de las fuentes anteriores. Y esto sucede con María Teresa. La mirada de tus ojos son tan sotiles, que penetran en el alma de quien los mire. Y como soles irresistibles son sus estrellos, que no puede uno mirarse, mirarse, ñeño. Y como sabes que tu mirada tiene el hechizo, mirar con influencia y maleficio. No me mires a los ojos porque no quiero que tu mirada penetrante me deje ciego, que tu mirada penetrante me deje ciego. Es tu manera de encercer, inevitable y bellayosa, talla experta y pederrosa, nadie imita tu saber. Es tu manera de encercer, limitable y bella y rosa, talla experta y pederrosa, nadie imita tu saber. Tú has nacido en un vergel y eres una flor hermosa, que invita tanto a una rosa, que en vuestro nombre al nacerás. Nacido en un vergel y eres una flor hermosa, que quieres conocer, mujer hermosa, los tormentos que tu infamia me causó. Nacido en un vergel y eres una flor hermosa, que tu infamia me causó.